Vuelveme a pedir lo que tanto necesitas, no me vuelvas a decir que tus ganas se confunden con mi soledad, con mi soledad Vuelveme a pedir que me vaya y que regrese si me quieres extrañar que mi voz y tu sonrisa vuelvan a soñar y que tu perra se recueste con mi piel si respiro con el aire que te queda mi vacío Si no me hablas igual te puedo escuchar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino yo me animo a vivir otra verdad si no es contigo Vuelveme a pedir que me duerme y me levante si me quieres ver soñar Que vigila si mis pasos vuelven a cruzar Una línea entre tu espada y mi pared dibujada Para no mezclar mis sueños en tu almohada Si no me hablas igual te puedo escuchar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino yo me animo A vivir otra verdad si no me animo A vivir otra verdad si no me hablas igual te puedo escuchar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino yo me animo A vivir otra verdad si no me animo A vivir otra verdad si no es contigo Gracias